¿Un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Ellos van al vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazos al área y te complican. No quiero hablar del árbitro porque después, viste, te sanciona. No puede ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante, de un cuarto de final de un Mundial. Creo que tendría que verlo. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte de los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizá no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar. Y bueno, pues el árbitro lo mandó a la prórroga. ¿Sintieron ustedes que el árbitro tuvo la culpa del empate? Que el partido estaba y agregó minutos de más. No solo por los minutos, sino por todo el partido. Por la chiquita, la boludita. Siempre te jugaba en contra. Después del último full donde viene el gol no era full. Creo que no era full, la verdad, no sé. Pero bueno, mucho detalle que dentro de la cancha te da cuenta que te la quiere inclinar.